Va por la gente del barrio que se lo hace, especialmente por José Manuelo, por el bebé de Javi y de Rocío, y por los miembros de la Guardia Civil que fallecieron en Barbate y en el último accidente de los palacios. Quiero hacer una mención especial también a Pepe Romero, a Patagia Lino, y a Conchido Lai, hermano mayor de la soledad, por nuestros compañeros David Vega, Joaquín Molero, Luis Lombardo y Alberto Sara, que por diferentes motivos no han podido estar acompañándonos este año. Acordarnos también, por supuesto, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestras madres, y especialmente por Conchita, la madre de mi amigo Cú, por Cloti, la madre de hermana, y los padres de libreros y de Juanta, que el señor les ayude a salir para adelante y a recuperarse. Por las cuadrillas y capataces de los dos pasos de nuestra hermandad, por el pedazo de trabajo que se ha hecho durante la cuarentena. Agradecerle a la Junta de Gobierno, diputados mayores de gobierno, friostría, fiscales, nazarenos, moraguillos, y especial agradecimiento a esas abordadoras que se han partido al año. Y, por supuesto, a nuestra banda de las solas, que tengan un feliz regreso a casa. Y gracias por las tres marchas. ¡Hasta el año que viene, si Dios quiere! ¡Aplausos! ¡Aplausos!